Ni tus padres ni los míos quieren nuestras relaciones Y sé que son amorillos, ay sin brillo ni calor Que saben lo que es cariño, ni el estar enamorados Que saben lo que sentimos, ni lo que es un gran amor A escondidas he de verte y he de hablarte, la escondidas A escondidas suspirarte y estrecharte, la escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas en voz baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor A escondidas en voz baja, yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado, tengo que llevar oculto Ya escondidas nuestro amor Como si fuera un pecado, tengo que llevar codificando Gracias.